El Palacio de Congresos y Exposiciones de Salamanca que se encuentra a mis espaldas es durante tres días sede del Congreso Leer.es. En la inauguración han estado presentes, entre otras autoridades, los príncipes de Asturias, doña Felipe y doña Leticia Ortiz. Gracias. Álvaro Marchasi y el alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, quien ha dado la bienvenida a todos los presentes. Todos los ponentes en la sesión inaugural se han centrado en lo mismo, en la importancia de la educación y de la lectura en los jóvenes.